Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y le estén pasando muy bien este día. Hoy vengo a preparar una salsa de tomatillo y chile de árbol. Para esta salsa yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo 8 tomatillos, 15 chiles de árbol, un trocito de cebolla blanca y 2 dientes de ajo. Yo le voy a poner 2 dientes de ajo porque están muy chiquitos. Y sal al gusto. Y bueno, vamos a preparar esta salsa de tomatillo y chile de árbol. Yo aquí en este comal voy a poner a asar los chiles de árbol. Los voy a estar moviendo constantemente para que no se vayan a quemar. Voy a mantener la llama a fuego medio-bajo. Y no hay que dejar que se nos vayan a quemar, nomás que estén un poco asaditos. Ahora voy a poner los tomatillos. Y también los voy a estar moviendo constantemente para que no se nos vayan a quemar. Bueno, aquí ya tenemos los tomatillos y los chiles de árbol ya listos, asaditos. Les di una pasadita los ajos y la cebolla en el comal. Y yo voy a estar usando media taza de agua, media taza de agua purificada. Voy a agregar los chiles de árbol a la taza de la licuadora. Voy a agregar la cebolla con la cebolla y los dos dientes de ajo. Voy a agregar un poquito de sal. La sal es al gusto. Eso es suficiente. Y la media tacita de agua. Bueno, ahora vamos a tapar y a licuar muy bien. Bueno, aquí ya tenemos la salsa bien licuadita. Yo la voy a estar agregando a este recipiente. Voy a probar de sal. Bueno, de sal está muy buena. Y miren como ha quedado. Bien espesita. Gracias por mirar mi video. Que lo sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Bye. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal.